¿Qué mensaje de las runas hay en estos momentos para los Sagitarios? Vamos a ver qué mensaje tenéis en estos momentos de las runas. Bueno, vamos a ver. Y la runa protectora que tenéis en estos momentos, que ya os protege en el mismo momento que os sale. Sagitario, bueno, aquí os está hablando del amor con esta runa. Bueno, sobre todo muchas mujeres, sentís que sería el esposo ideal, el futuro padre, sobre todo de vuestros hijos. Sobre todo si sois mujeres, así os sentís que la persona que está a vuestro lado es lo que queríais en vuestras vidas. Bueno, sobre todo si sois mujeres de Sagitario, es como os sentís en estos momentos, tanto si sois ya parejas consolidadas, como si habéis conocido recientemente a alguien. Digamos que sois guerreros o guerreras, pero sobre todo que os sentís que la persona que está a vuestro lado o la persona que habéis conocido, que es el esposo ideal, que es el padre ideal de vuestros hijos, el que queríais. Entonces, sobre todo para vuestras vidas, o al menos os sentís así con esa energía en estos momentos, en el amor. Bueno, con esta runa tenéis este mensaje. Bueno, para muchos de vosotros o vosotras puede ser que una relación que llega ya a un final. Digamos que tomáis la decisión de seguir caminos diferentes. Esto habla de las personas de vuestro entorno, en vuestras vidas. En este tiempo sería bueno que no os aferrarais a ninguna relación, ni personales, ni comerciales. Entonces, acepta los cambios aunque sean malos, porque algo mejor viene. Bueno, digamos que esto es para algunos de vosotros o vosotras, no para todos, porque aquí, sin embargo, se está diciendo que estáis viviendo un momento muy bueno en la relación, hasta incluso con la persona que conocisteis en su día, o estáis con ella, tenéis muy claro que era el futuro esposo para vuestros hijos, o esposa, porque aquí tampoco condicionamos, digamos, a el sexo ni la sexualidad, digamos. Bueno, pero también para muchos otros, pues que no es tiempo de que os aferréis a ninguna relación, ni personales, pero sobre todo ni comerciales, digamos, ni de proyectos. Que aceptéis los cambios que vayan a haber en vuestras vidas, pues aunque sean malos, porque augura que, sobre todo, en esa apertura vendrá algo mejor hacia vuestras vidas, digamos. Bueno, con Agalaz también, de hecho, os estaba diciendo lo mismo, que habrán tiempos de cambios radicales. La proximidad de cambios en vuestras vidas, bastante radicales, quizás con alguna ruptura. Será un cambio beneficioso para vuestras vidas, que tengáis calma. Bueno, sigue hablando mucho de esto para alguno de vosotros o vosotras, de esa ruptura. También cambios radicales, pero como aquí os dicen, también con el apoyo de vuestro entorno, porque serán también para recibir cosas mejores en vuestras vidas. Esos cambios radicales, pues habla de eso, de una posible ruptura. Será un cambio beneficioso para vuestras vidas. Que tengáis calma, porque si algo, digamos, sobre todo en lo sentimental, o si tenéis que tener esa ruptura también comerciales, quiere decir también con acuerdos que tengáis con algunas personas de vuestro entorno. Si vais a realizar también esa ruptura, es porque va a ser para mejor también. Pero también habla sobre todo en las decisiones que tengáis que tomar también. Sobre todo si es en lo sentimental, pues también porque serán cambios que van a ser para mejor. Bueno, la runa que os protege ya desde este mismo momento, pues es un rayo. Vuestras habilidades sensoriales se verán fortalecidas. Haréis que la justicia llegue a vuestras vidas, potenciando ese derecho vuestro. Bueno, digamos que esta runa os va a favorecer en todo lo que es lo sensorial, aquello que sentís, aquello que pensáis, aquello que percibís. Sobre todo para hacer que la justicia llegue a vuestras vidas y va a potenciar sobre todo ese derecho vuestro, pues también os que sentís que es vuestro en estos momentos, frente a alguna relación. Yo diría que os pone aquí una relación que llega a su final y vais a tomar la decisión de seguir caminos diferentes también. Yo diría que tenéis esa protección también frente a esto. Gracias, runas mágicas, por este mensaje.